El tiempo que ya tendría para monetizar un monedero que vaya aumentando el tiempo. ¿Otro porcentaje? Bueno, vamos a ver ideas y proyectos. Mi nombre es Frank González, soy promotor de Trocar, es una plataforma de Cracking. Lo que buscamos es convertirnos en el trastero de la gente. Los que nunca han acumulado objetos, esos móviles que cambiáis cada año, pues el otro móvil intentáis regalárselo a la mujer normalmente, lo intentáis vender, hay un montón de objetos, juguetes, artículos de bebé que vamos acumulando, que no queremos molestarnos. Entonces nosotros lo que hacemos es servir de plataforma e intercambio de nuestros objetos. El Roi Key no lo he inventado yo. Es algo más antiguo, dos años más. Son unas tarjetas con objetos que tenéis todos. Un libro electrónico que ha tocado. Jorge, tengo un libro electrónico. ¿Tu nombre es? Germán. Germán tiene un sofá. ¿A ti te interesa quedar con el sofá, por ejemplo? A mí me gusta el sofá. Pues este no va a ser un futuro. Yo quiero libros electrónicos. ¿Tienes un libro electrónico? Pero lo que hago es costar. ¿Tú querías un sofá a cambio de un libro electrónico? Yo sé. ¿Es cómodo? Sí. ¿Se lo llevarías? ¿Se lo llevarías? Sí. Pues en este caso ellos no necesitarían trocar para hacer un intercambio. Dale el libro electrónico y siéntete como. A ver qué tiene el santo. Pensaba que tenías otro reloj. Tienes un móvil. No hay otro. A ver qué tenemos por ahí. ¡Una olla! ¡Hostia! De hoy, chaval. ¿No? ¿No hay santo? Pues en el avión. Pero no. ¿La bicicleta que vemos por aquí? ¿A ti te interesa un móvil a cambio de la bicicleta? Pero la olla. O sea que tenemos un problema. No, no. Sí. ¿Me daría la olla? ¿Dónde? Sí. Me daría la bicicleta. Un smartphone. La plataforma le daría una moneda que llamamos Procoin. Somos así, originales. Y con esa moneda, pues uno podría tener la olla. ¿Tú querías? ¿Tú querías? Y aquí te mira un smartphone que seguro que te va a gustar. Lo que queremos es que la gente pueda intentar cambiar ese tipo de objetos y que no se complique la vida. El caso típico es de alguien que tiene que hacer una mudanza. Tiene objetos, pero en ese momento no necesita nada. Pues lo que quiere. Se cambia de casa a lo mejor por no limpiar, ¿no? Le doy todo a la plataforma que me lo valore NitroComes y cuando necesite algo, pues ya al cubrir a la plataforma la plataforma ya está funcionando, tenemos móviles, tenemos joyas, cambiadores de bebés. O sea, tenemos una variedad de objetos que nosotros hemos verificado, hemos probado. Hay objetos nuevos que llamamos productos Sevilla, porque si no empezábamos con un stock nadie podría hacer intercambios. Y hay otros objetos porque la gente ha cambiado trajes de escamenca, tenemos que catalogar. Hay una persona que nos pidió una mesa de mezclas, a cambio de esa mesa de mezclas, alguien nos mandó una pulsera cuantificadora de fitness, se le mandó la mesa de mezclas, nos mandó la pulsera, y al cambio de la pulsera, que la vamos a mandar al puerto de Santa María, vamos a recibir dos trajes de flamenca, talla 46, con complementos, aviso. Y estamos buscando acuerdos con empresas, de manera que no solo obtengamos artículos, sino que podamos obtener servicios, podamos obtener un fin de semana una casa rural. O sea, queremos que moneticéis los artículos que tenéis ahí guardados en el plástico, y que normalmente se van quedando. Hicimos recientemente una encuesta, y había un motivo principal, y era, ¿por qué te quieren deshacer de los objetos? Y decían, por presiones de mi pareja. Sí, era lo que decía la mayor parte de la gente, la mayor parte de la gente decía que se quería deshacer de ellos, por dinero, o por otros objetos, pero cuatro veces más los hombres que las mujeres decían que era por presiones de la pareja. Era bastante emocionante. Hemos ya conseguido salir en prensa, ha salido la soficina de Working Company, con la cara de Rafa, y la verdad es que nos está gustando el proyecto, son 33 socios de toda España, un socio de México, tres socios de Londres, o sea que es un proyecto que está sirviendo encima para tener una pequeña comunidad. ¿Y nada más? ¿Me espero? ¿Preguntas? No, ya, no, porque no me ha dado tiempo. Así vamos a dar trocoins de esos. Dale tarjetas y que luego nos vamos a regalar trocoins. ¿Conocéis el Puma y las monedas sociales que hay aquí? ¿Pumarejo? Sí, porque ellos por ejemplo, bueno, lo enseñan, esto de una manera social, se puede hacer lo mismo, lo que pasa es que yo le llevo mucho tiempo algo poniéndole que se hiciese aplicación. Está muy bien que se haya llevado a cabo. El problema es que Rafa es el diseñador, o sea, nosotros no tenemos el modelo de aplicación, no es una aplicación, una plataforma, con sus almacenes, con su personal que tiene catalogar, no es el modelo de startup, ve, me pongo ya un programa, ya hago social media, sino que tenemos que tocar las cosas. Todo lo verificamos. El problema, o sea, lo ideal es que el trekking no necesitara este tipo de plataformas. Lo del Puma y el Puma y el Puma está muy bien, que la gente acuda un día o una hora y diga, pues hay esto, lo cambio por esto, pero eso en la práctica no se produce. Si se produjera estaría lleno de sitios todos los lados. Y muchas veces lo confunden el trekking con el buen rollismo, pongo mi tendereza de artesanía, pero claro, la artesanía la pasa. Puedes hacer trekking, pero muchas veces hay una venta solapada, una venta social, no es el modelo que buscamos. Nosotros ahora tenemos pensada una campaña solidaria y si se hará y la gente aportará artículos a cambio de apoyar. Hay gente que no quiere nada. Hay gente que coge y coge un portátil que vale en un mercado de 120 euros y lo pone en un contenedor. O sea, el valor y el precio es para cada uno distinto, como bien dicen uno. ¿Entonces de eso hay como un intermediario con respecto al cliente? Nosotros somos depositarios temporales de los artículos. Lo ideal es que las cosas se muevan. ¿Y cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo ganáis? Primero, nosotros tenemos que buscar un incremento de valor. O sea, tú ganas y uno te puedes meter en la plataforma y hacer dos cosas. O bien ves un artículo y nos ofreces otro artículo a cambio, y nos mandas el artículo y nosotros te mandamos otro. Ahí en principio no ha habido dinero. No te vamos a cobrar ni comisiones, ni gastos, ni nada. Tú tienes lo que quieres y nosotros a cambio tenemos lo que queremos. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos que buscar un incremento de valor. Para que... Tú puedes tener más dinero o más cosas. Si nosotros vamos aumentando el valor de esto, ahí tenemos una monetización. En algún momento hay que venderla. ¿La mensajería también la tenéis contemplada dentro de la empresa? ¿El uso de la mensajería? Sí, porque supongo que las cosas... No quedan dos personas... No, no, no. Tiene que... Por la mensajería, ya estamos trabajando con Packlink. Que la verdad es que sirve para nosotros trabajar y para decirle al cliente, con usuarios, cómo nos lo pueden mandar. Por cuatro euros te lo plantan en un sistema que se llama Puntopar y lo dejan en un punto que está en toda la geografía. Nosotros vamos a recogerlo. Y no es demasiado costoso ese dinero. Bernardo. Sí, una pregunta. ¿Hay algún tipo de control por parte de Hacienda? Porque al final, si genera un volumen de negocio muy grande, no se pagan impuestos. ¿Hay algún tipo de control? Nosotros tenemos que pagar impuestos primero. ¿Cuántos? Hay un montón de casuísticas. Hay la casuística de... Tengo muchas cosas y no quiero nada. Y te vamos a dar trocoin para que los uses cuando quieras. Ahí no hay intercambio monetario. Existe la casuística de quiero algo. Para mí, por ejemplo, hay un iPhone 6. Ese. No lo puedes comprar en ningún lado. Nosotros hemos reservado uno. El día 25 lo tenemos. Y tú puedes... En 15 días. Un mes. Señor probador. Tendremos ya un mes. La plataforma... La plataforma de... No. La plataforma de... La plataforma de... La beta privada está a la menos 15. La beta privada. Cuidado. Sí, hombre. Pero cuando no. Porque lo entiende todo el primer día. Uuuu. Sí. De todos modos. ¿Cuándo? 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 Sí, sí. La plataforma está en modo recue y no hay ningún problema. Si tú quieres adquirir un objeto, hay una olla, de cocción lenta, por ejemplo. Tú dices, quiero esta olla y no tengo nada a cambio, te vamos a dar la posibilidad de que compres procones. En esa venta de procones tenemos que pagar impuestos sí o sí. Si nosotros vendemos artículos fuera de la plataforma, por ejemplo, tú nos vendes... Nos ofreces un trailer que es de una gama, que yo sé que lo puedo vender en un mercado paralelo de relojería. Si lo vengo ahí, tenemos que pagar impuestos. O sea, una vez que generamos ingresos en efectivo, tenemos que pagar impuestos. Una última pregunta por aquí. Bueno, gracias. Digamos que quiero el iPhone 6. Digamos. Ya puedo decir, a ver, tengo una silla que me sobra en mi casa, pero no, no. Tiendo que habrá algunos niveles de valor ahí en la silla. Nosotros siempre tenemos que tener un aumento de valor. Vale, o sea, que tiene que ser por algo que... Por ejemplo, por el iPhone 6 te han dicho, te cambio el iPhone 6s por un iPhone 6. Claro, ese es. Y si hace falta, te diré un portátil Sony que tengo por ahí. Claro, le tienes que decir que no, pues no tienes. Vosotros sois los que tasáis, digamos, lo que sería el iPhone 6s. Cuando esté 100% operativo, yo te diré, pues tienes un iPhone 5s, te digo, mira, cuando hagas el iPhone 5s tienes que... o busca más artículos, para nosotros lo ideal es que busquen cosas. Claro, claro. Porque todos tenemos los trasteros, que si un aire acondicionado portátil, que ya no usa, pues te pusiste el aire acondicionado de verdad. Y lo guardas por si acaso. Una bicicleta que... de estas que utilizamos de ropero, para poner las prendas. Entonces, quítate todo eso... lo conviertes en los artículos o lo conviertes en rocoños. Esa es la... Si la silla es de Luis 16 y dependiendo conectado, lo podemos hablar. Ah, eso es lo que digo, Sergio. Que incluso vosotros también filtraréis el tipo de objeto que nos lleva, porque tenemos unos mínimos en una convicción usual. ¿Siempre hay de acuerdo? Si las dos partes están de acuerdo. No, no, no. Hay determinados artículos que son más peligrosos por el tema de la legalidad, que puedan venir por robo, porque nosotros en realidad seríamos receptadores. O sea, legalmente... Sí, sí, pero todo está contemplado porque las poses... Ya he tenido tiendas de información en Sevilla, he tenido tiendas online de venta, he comprado, he tenido portátiles... O sea, que no... no me pilla de... La mayor parte de la gente es honesta, y el porcentaje que puede ser un 2%, la mayoría de lo que te piden es un psicuela. Si te ofrezco un iPhone 5 y psicuela, pues... pero la mayor parte de la gente no suele... no suele hacer pruebas. Lo que queremos es que no hay pruebas. Lo que queremos es que la gente vea un artículo, a lo mejor tú tienes una máquina de escribir que ponerla en venta te supone... ¿Alguien ha metido algo en Wallapop? ¿Nadie? ¿Y cuántas ofertas te hicieron...? La segunda. Es complejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.